Estas son las 5 migranoticias de la semana. Sale caravana de migrantes desde Tapachula hacia Estados Unidos. Este lunes 30 de octubre, una caravana de entre 5.000 y 7.000 migrantes. Salió desde Chiapas rumbo a Estados Unidos. En Migranoticias estaremos dando la actualización de su recorrido. Se busca información de estos sospechosos. CBP actualizó la lista de los 10 criminales más buscados en El Paso y Juárez. Si tienes alguna información de ellos, denúncialos. El 90% de migrantes no necesitan protección internacional. El coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados declaró que los migrantes utilizan la dependencia como trampolín para llegar a los Estados Unidos. México deporta a Cuba 138 migrantes irregulares. 92 hombres y 46 mujeres fueron devueltos a Cuba en un vuelo de Viva Aerobús. Llegaron el domingo al aeropuerto José Martín. Panamá y Costa Rica trasladaron a más de 14.000 migrantes. Autoridades de esos dos países pusieron camiones para trasladar a migrantes que cruzaron la selva del Darien. Nicaragua les cobra 150 dólares para su libre tránsito por ese país. Calau! ¡Gracias!